Ni siquiera entre tus brazos, falta sol en este marzo sin color Hace un frío despiadado, humedecido y triste, fuera de estación Aparecen cuando desapareces, los ojos del insomnio, las palmadas compasivas oscurecen cuando desapareces Ella dijo ciudad o verano, nunca las dos cosas juntas, no Ese cóctel y el amor son enemigos casi por definición Aparecen cuando desapareces, los síntomas niñistas, las canciones en tonos menores Huele a poco y desapareces Música Recluido y sin ninguna perspectiva de cruzar la habitación Ni siquiera entre tus brazos y la gente preguntándome por vos, por vos, por vos Aparecen cuando desapareces, los diálogos con las paredes, los estragos de tu ausencia Oscurecen y desapareces Desapareces Música Música Gracias por ver el video.